A 20 kilómetros de la ciudad de San Juan, se encuentra la productora de champaña Cabas de Sonda. Es una pequeña empresa enclavada en el corazón de la precordillera, que en plena producción da trabajo a 15 familias. Allí se produce el fermentado, la elaboración y el fraccionamiento de la champaña Gran Cava. Su socio gerente nos comenta los beneficios que traería una rebaja del 50% en los impuestos a las pymes. Primero aumentaría el consumo al bajar los costos. En segundo lugar, mayor empleo de personal y en tercer lugar, menor costo de producción. Tela Sota propone 50% menos de impuestos a las pymes para generar empleos. Sí, ahí salía.